Al tema de los saqueos, que obviamente preocupan, se han dado a conocer algunos casos, Patricia Bullrich dice que son urdidos desde la política y desde algún determinado sector político. Bueno, vamos a seguir con el tema económico y con Alfredo Flury. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Claro, después de escucharlo a Mario Pensabaya, hablando de saqueos, de las carencias y demás, hablar del impuesto a las ganancias, puede sonar un tanto desfasado, pero bueno, es la realidad, claro que sí, y para quienes tributan el impuesto a las ganancias, obviamente es todo un dato que vamos a reflejar, que se conoció hace ya un par de meses, pero claro, la novedad es que se hizo operativo a partir de este mes, de esta semana. La posibilidad de ingresar desde la web de AFIP, por cierto, con la clave fiscal, al sitio web, a la ventana Ciradic Trabajador y allí completar el formulario 572 web, que es donde uno carga las deducciones por diferentes cargas de familia o deducciones de otro tipo, y allí corregir o cambiar esto justamente que le vamos a mencionar y que no es precisamente nada beneficioso, si se quiere, para quien tributa ganancias. Se trata justamente de algo que me parece bastante lógico, ¿no? La deducción de los hijos, en este caso, como carga de familia, digo, uno le pone carga ahí, pero en este caso se trata de eso, de la definición técnica de la posibilidad de deducir una de las cargas de familia, que son los hijos en este caso, menores de 18 años, que no tengan un ingreso por encima de determinado monte, y que hasta el momento se podían deducir, si es que ambos cónyuges, padre y madre, tributaban ganancias, podían deducirlo ambos el 100%. Bueno, se terminó. Ahora, de ahora en adelante, solamente lo podrán deducir. Uno de ellos, si es que uno solo paga ganancias de los cónyuges, caso contrario, si ambos tributan ganancias, tienen que dividirlo a la mitad. Mitad uno, mitad otro. Entonces se puede deducir 100% ambos, esa es la novedad de lo que estamos mencionando. ¿Cuánto se puede deducir por hijo menor de 18 años, insisto? Ahí tenemos las tablas de AFIP, 31.461 pesos es el monto deducible anual. Esto rige de aquí en adelante. Este formulario, esta nueva carga del formulario 572 web, deberá hacerse desde ahora y se puede hacer hasta marzo inclusive. Así que, bueno, a tener en cuenta, hay tiempo todavía, pero considerar entonces que, digamos, el monto a deducir será menor, con lo cual, si yo pago ganancias, yo y mi cónyuge en este caso, bueno, deberemos tributar un poco más, porque la deducción será menor. Y un detalle que puede sonar quizá irrisorio para algunos, porque dice, bueno, ¿cómo alguien puede estar deduciendo ganancias de que cobra la asignación universal por hijo? Bueno, ocurren casos así, de que, bueno, si ocurre, si ocurriese este tipo de situación, ya no podrá más deducir ningún hijo, si cobra la asignación universal por hijo. Novedades, entonces, ya operativas desde la web de AFIP para quienes pagan impuestos a las ganancias.